Hola familia, ¿cómo estamos? Y va empezando esta semana con un mensaje muy especial. Nos habla el amado Arcángel Rafael y nos dice que es muy importante que reconozcamos en qué aspectos de nuestra existencia no estamos siendo perfectamente leales y armónicos con nosotros, que podamos identificar incluso los ocultos, que tenemos ocultos de nosotros mismos, porque a veces generamos fachadas, tenemos dobles caras, triples caras, pero ni siquiera con una intención de maldad, simplemente nuestra mente y nuestro ego desean ocultar aspectos de nosotros como un mecanismo de autoprotección, creyendo que hay algo malo en ti. Hoy, lunes, vamos a hacer ese ejercicio de reconocer cuáles son nuestras máscaras con los demás, en qué no podemos ser auténticos, para que de esa manera sea posible avanzar en un camino, en armonía, y en conexión con la luz y la verdad. El amado Arcángel Rafael nos dice para poder conectar esos estados de abundancia es necesario conectar el plan divino, la misión de vida que se encuentra en el corazón, y para poder conectar esa misión de vida necesitamos ser completamente transparentes y libres de ocultos en nuestra existencia. Así que hoy bañémonos con la amorosa luz del amado Arcángel Rafael para que de esa manera se manifieste la armonía y la verdad en cada aspecto de nuestra existencia, que cada vez podamos conocernos más y más positivamente. Un feliz inicio de semana para todos y todas. Chao. Chao.